Muy buenas a todos chavales y chavalas, mi nombre es Sergi Peric y para el que no me conozca me dedico a la fotografía. Hoy volvemos con un nuevo vídeo sobre iluminar ya que ha salido una nueva actualización que es la 1.1.1. ¿Quieres saber más? Pues espérate a la intro y te explico mucho más. Bien, como os he dicho antes de la intro, ha salido una nueva actualización de iluminarneo. Yo me enteré este viernes pasado porque no me habían notificado. Eso significa que es una actualización menor, por eso es la 1.1.1. Y bueno, entre sus novedades la más aparente es que se pueden duplicar capas y tan sencillo como pulsar la tecla D. Y luego pues la verdad que han mejorado muchísimo la estabilidad, han corregido un montón que ya no consume tanta CPU, pero bueno, vámonos al ordenador y os lo enseño mejor desde allí. Bien, pues el viernes cuando decidí abrir iluminarneo para grabar uno de los capítulos del curso de iluminar para Patreon, me apareció esta actualización sin que me la hayan notificado el equipo de Skylum, que es la versión 1.1.1. Y entre sus novedades pone que sigue mejorando en la nueva actualización del iluminarneo 1.1.1. Puede crear fácilmente una capa duplicada para tener aún más creatividad. Solo utilizando el atajo del teclado con la letra D podremos duplicar la capa. Además, iluminarneo habla mejor sueco, bueno, eso a los hispanohablantes creo que nos da lo mismo. Y lo más importante es que detectamos más de 20 errores que podrían generar resultados inesperados. No fue fácil hacerlo, tal, ya que se excusan, se siguen excusando porque están en zona de guerra, pero el equipo de Skylum continúa haciendo todos los esfuerzos posibles para satisfacerlo con las actualizaciones de iluminarneo. Mantente sintonizado para más. Bueno, pues deciros que ha salido esta actualización. Es una actualización menor, que han corregido errores y ahora se pueden duplicar capas. Así que voy a instalar iluminarneo, actualizarlo y vamos a ver qué novedades trae. Así que de aquí a un ratito seguimos. Bueno, pues ya lo he actualizado. Si nos vamos aquí a iluminarneo, en ayuda acerca del iluminarneo, ya podemos ver que está actualizado la versión 1.1.1. Y vamos a ver qué tal se comporta con la herramienta de capas. Y para ello voy a coger alguna foto de este shooting. Me voy al apartado editar. Y lo primero que voy a hacer en cuanto cargue es duplicar la capa, a ver si funciona bien. Y para ello voy a pulsar la tecla D de Dinamarca. Y aquí no veo que haga nada. Ah, pues mira, ahora ha reaccionado, ya la ha duplicado, perfecto. Y ahora pues en esta, en propiedades de capa, por ejemplo, podemos darle a oscurecer. Ahora mismo no se apreciaría nada, lógicamente, porque las dos capas son prácticamente iguales. De hecho, si bajáramos esta, dejaríamos de percibir todo esto. Le voy a dar a esta capa a normal. Y vamos a, por ejemplo, voltearla. Y aquí pues le vamos a dar una luz suave. Y veis, ya podemos hacer cosas muy chulas. De hecho, podríamos hacer cualquier cosa ahora mismo con esta capa. De hecho, las podríamos encajar, podemos darle a rellenar o estirarla, incluso. O podemos hacer lo que quisiéramos con ella. Vamos, prácticamente, voy a retroceder todo. Por cierto, si te gusta mi contenido, te agradecería un montón. Que le des un buen like a este vídeo, que le des al botón de suscribirse, si todavía no lo has hecho. Y ya de paso, pues le das a la campanita y yo te lo agradecería un montón. Y ahora pues aquí podemos tener totalmente el control de lo que es la capa. Voy a eliminarla y voy a ver qué nos deja hacer ahora con el uso de máscaras. Acciones de la máscara y bueno, fondo del retrato. Vamos a suprimirlo. Vamos a eliminar el fondo. La verdad que ahora va mucho más rápido y fluido y estoy monitorizando todo el rato el consumo de la CPU. Y debo reconocer que no está subiendo a más del 80% mi CPU. Pero sigo viendo que el programa, pues lógicamente requiere mucho hardware y mi ordenador ya se está quedando un poco obsoleto para poder trabajar con este programa. Bueno, ha salido bastante resuelto, queda por aquí un poquito, pero bueno, no pasa nada. Le voy a dar a la tecla de ahora para duplicar la capa, ya que no sé si me la duplicará con fondo o sin fondo. Y por lo que veo, pues nos la duplica sin fondo igualmente. Y ahora, por ejemplo, aquí pues le podríamos dar la vuelta e incluso la podríamos desplazar un poco y podemos empezar a hacer nuestras creatividades. Incluso le podemos dar una luz dura o una luz suave y empezar a hacer pues aquí lo que quisiéramos en plan creativo para luego añadir el fondo, lo que quisiéramos. Y la verdad que queda muy, muy chulo. Y la verdad que va bastante más fluido que las versiones anteriores. Y bueno, pues esta es la única novedad que han traído ahora mismo con Luminar 1.1.1. Bien, ¿qué os ha parecido? La verdad que es una actualización menor, lo del duplicar capas, bueno, pues está bien. Pero para mí lo más interesante es que lo han optimizado muchísimo, no consume tantos recursos ahora mismo y está muy bien estabilizado ahora mismo. Yo ahora mismo lo estoy probando en un ordenador algo antiguo y aún así funciona perfecto. Y bueno, pues va un poco más lento de lo normal, pero es pasable, es aceptable. No como este tiempo atrás con otras actualizaciones que era desesperante entre que aplicaba una herramienta u otra. Así que lo veo bastante bien. Y bueno, pues como siempre os iré notificando cada vez que salga una nueva actualización. Por otro lado, nunca lo hago, pero esta vez sí que lo voy a hacer. Os voy a dejar por ahí mi código de descuento por si queréis hacer un Luminar Neo, porque ahora creo que ya sí merece la pena adquirirlo. Pero está muy buen precio con mi código, recibíais un descuento de 10 euros dólares. Y bueno, y si lo compráis a través de mis enlaces, pues a mí me ayudáis un poquito, ya que me llevo una mínima comisión. Tampoco es que me vaya a hacer millonario con ellas, pero bueno, os de agradecer. Y poco más chicos, si os ha gustado el vídeo de hoy, espero que me deis un buen like. Si tenéis alguna duda, aportación o aclaración o queja al respecto, pues me la dejáis abajo en la cajita de los comentarios, que como siempre os leo a todos. Y por mi parte, pues terminamos aquí el vídeo, no sin antes mencionarte por aquí abajo mis redes sociales, dejarte por ahí mi icono para que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho, y algunos vídeos que estoy seguro que te van a interesar. Así que ya no me demoro más chicos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.